La película colombiana Los Reyes del Mundo fue protagonista en el Festival de Cine de San Sebastián en España. Críticos y expertos del séptimo arte destacaron esta producción. Un día todos los hombres se quedaron dormidos. La cinta cinematográfica Los Reyes del Mundo recibió el premio Feroz en Cinemaldia. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España reconoce con este premio a la mejor película del Festival Internacional de San Sebastián. Gracias por verla, por apreciarla, por conmoverse, por escribir también, porque ustedes hacen también que la historia del cine exista, ¿no? Entonces, gracias por pasar ese rato con nosotros en el cine. Estamos solos todos. Esta producción de cine también recibió el premio Signix de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación y la Adquisición por parte de Team Picture de todos los derechos de la película en el país ibérico.